Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, por fin os traigo la guía de Amumu, que me la estáis pidiendo bastante. Ya sabéis, os traigo las habilidades, cómo se maximizan, los objetos más utilizados en meta actual, las runas más utilizadas en meta actual, sus counters y algún que otro combo o consejo. Y qué más deciros, agradecen de corazón los likes, los comentarios, dejadme en los comentarios qué guías queréis que siga trayendo, de qué campeones. Y pues nada más que deciros chicos, vamos a darle. Vamos a ir con las habilidades de Amumu, está la pasiva. Esto que maldito, los ataques básicos de Amumu aplican una maldición a sus enemigos durante 3 segundos, lo que provoca que reciban un 10% de daño verdadero adicional cada vez que reciben daño mágico. O sea, es tan simple como tú le das un base a un enemigo, ¿vale? Y le sale esto. Maldición, ¿qué pasa? Y si le dejas de golpear, se termina pues eso, ¿no? Quitando. Por lo que tienes que intentar golpear de continuo para no perder esa maldición. Que es lo bueno, que gracias al W podemos mantener esa maldición, ¿vale? Sin tener que golpear básicos, pero evidentemente intentad moveros y a la par ir golpeando, ir dando básicos. Y lo que hace daño verdadero es que ignora tanto la armadura como la resistencia mágica del enemigo. Y en este caso es un 10%. Aquí tenemos la Q, un lanzamiento de vendas. Lanza una venda en una dirección, se alcanza una unidad enemiga, Amumu se acerca a ella, le inflige 280 más el AP que tengáis de daño mágico y la aturde durante un segundo. Pero como veis aquí el rango es bastante amplio y se suele empezar con la Q, siempre y cuando se banquea, si no os ven, se suele empezar con la Q. Porque tiene tanto alcance que es muy fácil terminar dándola. Con la anchura no está del todo mal para ser tan larga, eso suena un poco mal. Ahora os doy algún otro consejillo con el tema de la ulti y la Q, ¿vale? Ahí está la W, desesperación, activación, Amumu, llora, lo que reinicia las maldiciones. O sea, se la pasiva, como os dije antes, de los enemigos cercanos, se inflige un daño mágico equivalente a 30 más un 2 más el AP que tengáis en porcentaje de subida máxima por segundo. O sea, si cuanta más vida, pues más daño tenéis, ¿vale? Por parte de W. Y lo bueno es que lo único que tenéis que hacer es esto, la activas, ni más ni menos. Lo que pasa es que todos los enemigos que están alrededor, como veis aquí, van recibiendo daños. 62, 62, 62, 62. Y esto pasa al igual de, ¿ves? Todas las unidades que estén dentro de este circulito que veis aquí reciben daño, ¿vale? O sea, se siempre intenta los posicionar con lo W a la hora de pusear, sobre todo, o de farmear. Nada mejor que seguir comentando sin estar grabando. Se me ha ido la pinza y sin querer desactive la grabación, así que tengo que volver a explicarla y luego la ulti el combillo. Bueno, a ver, la E, de arrincha y pasiva. Amumu recibe un 10, más 18, más 0, de puntos de daño físico reducido. Cuando los números salen en amarillo significa armadura y cuando salen en violeta es resistencia mágica. Así que cuanto más armadura y resistencia mágica tienes, menos daño te hacen. Activa, Amumu coge un berrinche e infringe 175, más el AP que tengáis, daño mágico en las unidades circundantes. El ataque básico que golpea a Amumu reduce el enfriamiento de berrinche 0,5 segundos. El efecto pasivo de berrinche se vuelve más poderoso, lo que otorga armadura y resistencia mágica adicionales. Lo bueno que es, tiras la E y golpeas a abril a la vez. ¿Que hay que golpear solo uno? Pues bueno, la se la tiras aquí. Ya sabéis que este es el rango, todos los que estén dentro de ese rango reciben daño, ni más ni menos. Y que pasa también, que cuando te golpean, pues como pone aquí, cada ataque básico de golpe a Amumu reduce el enfriamiento de berrinche. Así que cuanto más golpeen, antes tenéis la E y antes la podéis volver a utilizar. Ahí tenemos la remaldición de la momia triste. Este te gasta 200 de maná. Y Amumu enreda a las unidades de enemigos cercanas, les infringe 350 más el APT que tengáis de daño mágico y les aplica una maldición. O sea, se la pasiva. Y los enemigos enredados no podrán atacar ni moverse durante 2 segundos. Tan simple como este es el radio, ¿vale? Esta es la animación. Y cuando hay varios enemigos, la tiras y enredas a estos. ¿Qué pasa? Les estunea durante 2 segundos, les inmoviliza, no pueden atacar ni nada. Pues poco más que contar, esto es la ulti. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Amumu es muy importante, sobre todo en las teamfights, ¿vale? Hay varios trucos con Amumu, varios con pequeños combos. Que por ejemplo, a lo mejor estás en medio de una teamfight. Haces flash ulti para iniciarla sin que nadie se dé cuenta. Siempre y cuando os aconsejo que tengáis siempre activada la W. Siempre, ¿vale? En cuanto veáis que os vais a meter, activáis eso. ¡Pah! Otro combo es, evidentemente, activar la W. Y puedes meterte con la Q y de ahí tirar la ulti, ni más ni menos. Otro pequeño combo es, cuando tiráis la ulti, pensad que dura, como pone aquí, cuando eran 2 segundos. La tiras y en esos 2 segundos aprovecháis para dar deos y hasta tal. Y cuando justo se le acabe en esos 2 segundos, tiras la Q, ¿vale? Puesto que cuando ya se le vaya a quitar el inmovilizado, pues le metes la Q. Al igual que meter la Q y luego la ulti. Siempre y cuando, porque veis que la turre de durante 1 segundo, tiras la Q, aprovechas un básico a lo mejor y entonces tiras la ulti. Otros combos es, por ejemplo, que el enemigo está aquí, pues para ti. Y no llegas con la Q, pues a lo mejor flash Q y le pillas. Vale, y este es otro combo con Amumu. Imaginaos que estáis por esta zona. Y a estos enemigos, pues no vais a, no puedes llegar con la Q. Vale, siempre puedes pillar con la Q a 1, tirar flash y la ulti. Aprovecháis el acercamiento de la Q para acercarte al enemigo. Y entonces el flash más la ulti para que la gente no se lo espere. Pues en cuanto ven a Amumu ya aprieta en el culo y traiga la silla. ¿Por qué? Porque Amumu lo que tiene es, puede empezar un teamfight perfectamente. Y si conseguís stunear a más de 3 o 4 enemigos, la teamfight la tienes casi asegurada. Siempre y cuando tus aliados sean un poco inteligentes, ¿vale? Que hay mucho tontito por ahí suelto. Pero lo que os decía, ¿vale? Es otro pequeño combo, hace Q, tal, y luego la ulti. ¿Qué pasa a la hora de gankear? Pero imaginaos que este es el enemigo y vosotros entráis por aquí. Su torre es esta. Así que va a intentar escaparse hacia su torre. Empezáis. Yo incluso no suelo empezar con la Q. A ver, si el enemigo creéis que no se ha visto, pues a lo mejor si empecéis con la Q, a ella le pillas. En plan, hola, ¿qué pasa? Siempre que vayáis a gankear, avisar al aliado. Os ponéis a pingar en plan, vamos, 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 vamos. Porque la gente es que está que no está a veces. No sé si es que se ha fumado unos porros o algo. ¿Y qué pasa? Yo suelo entrar en línea sin... Evidentemente con la W siempre activa, ¿vale? Empecéis con la W, empecéis a darle tal, con la E, no sé qué y tal. Que a lo mejor el tío hace flash, pues tiras la Q, flash y le pillas. Que a lo mejor ves que... Porque, a ver, pensad que al entrar por detrás, eso ha sonado mal, pero al entrar por detrás es muy fácil dar con la ulti sí o sí. Con la Q no tanto porque a lo mejor el enemigo se mueve ahí y te la esquiva. Yo os aconsejo lo que os dije antes, ¿vale? Empecéis con la ulti. Y en todo caso, yo muchas veces me guardo la Q. Por si el enemigo justo luego hace flash o yo qué coño sé, pues entonces tiras la Q y le pilla. Amumu es un campeón que suele empezar por el blue, ¿vale? Con Amumu yo lo que no suelo gankear hasta tener el nivel 6. Porque con la ulti sí que es kill asegurada aunque el enemigo tenga flash. En cambio, si no tienes la ulti no está tan asegurada. A ver, si ves un enemigo que está muy débil y tal, pues evidentemente gankea y tal, porque lo reventáis sí o sí, como le pilla con la Q está muertísimo. Pero yo suelo gankear con la ulti. Es muy importante, os hacéis el blue, que es el sapo, los lobitos. Y tened muy en cuenta este bicho, ¿vale? De aquí, que nadie lo tiene nunca en cuenta. Vale, ahí no está, estará escondido. Espera. Que cuando se mueve por el río el cabrón... Ahora para buscarlo. Aquí está. Puto. Vale, pues estos bichos, tanto este como el de aquí, tenéis que intentar hacerlo siempre que podáis. ¿Por qué? Porque os hacéis el bicho y os guardé a esta zona. Os guardé a él, por si el enemigo quiere hacer el heraldo o el varón. Este que acaba de salir ahora, mira. Justo lo he dicho, justo sale. O el dragón. Además de que el bicho este te regenera mazo de vida y mazo de mana. Así que intentaos hacer este bicho siempre que podáis. Más o menos estos bichos de río salen dos, tanto en top como en bot. Uno aquí, otro ahí. Y aparecen más o menos, pues no recuerdo el minuto exacto, pero te da tiempo a hacerte el blue, el sapo y los lobitos. Después de hacerte eso es cuando sale el bicho. Así que os aconsejo eso, haceros el campeamiento de tal y haceros el bicho. Intentar siempre mantener el bicho este tan bien hecho. Al principio salen dos. Después de eso ya solo sale uno y en una parte del río. Ya sea o en top o en bot. O sea, sea en un río o en uno o en el otro. Así que, cosa que tenéis que estar muy atentos. En cuanto salga siempre haceroslo, siempre que podáis. Luego lo bueno que tiene a Mumu es que como Counter the Jungle está bastante bien. ¿Por qué? Porque te metes aquí, tira la Q, wepale, y vas. Le robas el red en 0, porque además inflige muchísimo daño el cabrón. Farmea muy rápido, además aguanta muchísimo. Y así es como se le maximiza las habilidades a Mumu. Se le maximiza la E, de ahí la Q y por último la W. Evidentemente al nivel 6 la ulti, al nivel 11 y al nivel 16. Lo que pasa es que al nivel 1 se le sube la W, al nivel 2 la E y al nivel 3 la Q. A no ser que al nivel 2 queráis rankear, porque a lo mejor una línea está muy puseada. Os ha puesto a pusear y entonces os podéis pillar al nivel 2 la Q. Pero bueno, se suele pillar la E sí o sí. Evidentemente como Summoners, el Flash y el Smite. Estas son las runas más utilizadas en el meta actual con la Mumu Jungla. Empecemos. Valor Reverber Acción. Tras inmovilizar a un campeón enemigo, cosa que es muy fácil con la Q o con la ulti. Tu armadura y resistencia mágica aumentan un 70% más un 50% de tus resistencias adicionales durante 2,5 segundos. Cosa que está bastante bien por la pasiva de la E. Eso que os mostré de los colores en amarillo y en violeta, que eran armadura y resistencia mágica. Pues gracias a Reverber Acción le van bastante bien. Y después explotes, infliges daño mágico en los enemigos cercanos. Que bueno, pues mira, más daño. Y el daño, lo bueno es que es un más 4% de tu vida máxima. Así que vas full tanque, si tienes muchísima vida, pues más quita. Luego de esta fuente de vida, reducir la movilidad de un campeón enemigo lo marca durante 4 segundos. Y los campeones aliados que ataquen a los enemigos marcados se curan 5 más un 1% de tu vida máxima a lo largo de 2 segundos. Cosa que está bastante bien y es bastante fácil con a Mumu. Por eso se le coge un objeto que se llama el Relay, que es un bastoncito. Que lo que hace es eso, ¿no? Inmovilizar, bueno, inmovilizar que digan, realentizar, ¿no? A los enemigos cercanos con las habilidades, como por ejemplo la W. De ahí está el condicionamiento. Pasados 10 minutos, obtienes armadura y resistencia mágica. Y además tu armadura y resistencia mágica aumentan un 5%. Cosa que está bastante bien, aguantan más. Y mejor para la pasiva. Delay. Y que el sobrecrecimiento absorbes esencia vital de monstruosos súbitos enemigos que mueran cerca de ti. Por lo que obtienes de forma permanente 3 de vida máxima por cada 8. O sea, sé, cuanto más bichos mate, es mejor. Por eso os digo que sobre todo en early farmear un poquito hasta detener la ulti. Que ya con la ulti se puedes gankear a más no poder. Pero si en early a lo mejor gankeas y os sale mal, pues perdéis mucho tiempo. Y de segunda, precisión, ¿vale? Triunfo en los asesinatos y existencias restauran un 12% de vida que te falte y te otorga oro. Cosa que no está mal. Y leyenda tenacidad. Y para quien no lo sepa, la tenacidad es todo aquello que te ralentiza, te stunea, etc. Y lo bueno de esto es que obtienes un 5% de tenacidad y un 2,5% adicional por cada acumulación. ¿Qué es lo que pasa? Que hay mucha gente que en vez de pillarse triunfo, se le pilla esta runa que sinceramente a mí me gusta más. Que se llama claridad mental. Los asesinatos y existencias restauran un 20% de tu vida máxima. Cosa que está bastante bien. Y devuelve un 10% del enfriamiento de tu definitiva. Pensad que la ulti da Momo es importantísima. Sobre todo en las teamfights. Si tienes una buena ulti, puedes carrilar la partida. Es lo bueno que tiene Momo, ¿vale? Por eso mismo, yo me suelo pillar a la claridad mental. Pero te puedes pillar esta perfectamente. Pero yo prefiero sinceramente estas. Las cosas como son. Y luego en esta chiquitita, pues en ataque fuerza atable, en flexible fuerza atable y en defensa vida. Si hay mucha AP, armadura, resistencia mágica. ¿Quién no sabe qué pillarte? Pues mira, pues vida. Pero se suele pillar armadura, ¿vale? Y esta es otra página de rune, bastante graciosilla. Se suele utilizar con el Amumu AP. Que va con cosecha oscura, ¿vale? Al dañar a un campeón por debajo del 50% de vida. Le infliges daño atable y cosechas su alma. Lo que incrementa permanentemente el daño de cosecha oscura. Cuanto más coseches, más daño tienes. Esto está tirando... Hecho más para el late game, ¿vale? Mid game, late game. Cuanto más dura la partida, más daño terminas haciendo. Es bastante divertido. Porque golpe abajo al dañar a campeones con acción de movimiento reducido. Así inflige más daño. Que sea muy fácil. Coleciendo los grupos oculares. Vas consiguiendo más daño. Te curas un porcentaje de daño que inflige con tus habilidades. Lo cual es bastante fácil con Amumu. Porque todos son habilidades. Y luego está Camina Sobrago. Que corre más rápido por el agüita. Y encima tienes más daño. Y después está Concentración Asuble. También está por encima del 70% de vida. Tienes una bonificación de más daño. Esta está bastante bien si baja una Amumu AP. Pillas a uno. Como pillas a la EC de un combo. Entre la Q, la ulti, una E y la W puesta. Le revientas. Pero así en 0, por eso mismo. A ver. Podéis probar a la Amumu AP. La verdad es que va a estar bastante gracioso. Yo prefiero al tanque. Pero esta está bastante graciosa. Y luego en estas pequeñas. Forza adaptable, forza adaptable. Y en esta armadura. Lo que os dije. O resistencia mágica. Si hay AP. Vida si no sabéis que. Si hay de ambos. Pero se suele pillar armadura. Y estos son los objetos más utilizados con Amumu Jungla. Estos son los objetos principales. Y esta es la build con el Amumu AP. Objetos principales. Empieza con Talisman del Cazador. Y poción reutilizable. Además del Totem Guardian. Cosa que al nivel 9 se suele cambiar a Lente del Oráculo. Siento la alarma. De ahí encantamiento. Mole de cenizas. Vale. Se mejora de este ítem a este. Además así farmeas la jungla bastante más rápido. Luego se pilla la Tami Ninja. Porque bloquea un 12% el daño de los ataques básicos. Y si hay mucha AP. Pues píllate en vez de esta. Píllate las otras botas. Que son las de Mercurio. Estas de aquí. Que lo bueno de estas. Es que te dan resistencia mágica. Y encima te dan tenacidad. Reduce un 30%. La duración de atormento. Ralentización. Provocación. Miedo. Silencio. Cegra. Cambio de forma y movilización. Cosa que le viene bastante bien. De ahí esta Máscara Bisal. Te da vida. Te da mana. Te da resistencia mágica. Y reducción de enfriamiento. Cosa muy importante. Sobre todo por la ulti. Y pasiva única. Eternidad. Se recupera un 15% el daño infligido por el campeón. En forma de mana. Y al gastar mana. Se recupera un 20% del coste. Como vida. Hasta un máximo de 25% de lanzamiento. Cosa que está bastante bien. Porque a Mumu de continuo. Está lanzando habilidades. Así que. Haceos a la idea. Y luego está la de Laura. Única. Que lo que hace es que los campeones enemigos cercanos. Reciben un 15% más de daño mágico. Después se suele pillar malla de espinas. Porque te da vida. Te da armadura. Y al recibir un ataque básico. Devuelves el daño mágico. Equivalente al 10% de tu armadura adicional. Lo cual es un montón. Porque se builde a full tanque a Mumu. Y lo bueno de esto es que. Más 25. E infliges heridas graves al atacante. Durante 3 segundos. Heridas graves lo que es. Es que al golpear al campeón. Es de toda curación recibida. A ese enemigo. Se ve reducida. Es como si por ejemplo. Ese enemigo se intenta curar. Como Gunplan con la naranja. Pues se reduce la curación. Y la pasiva única. Cero frío. Cuando recibes ataques básicos. Reducen un 15% la velocidad de ataque del atacante. Durante un segundo. Lo cual está bastante bien. Sobre todo contra campeones ADCs. Luego está Tormento Leandry. 75 de parte de habilidad. Lo cual está bastante bien. Así mete bastante. Y 300 de vida. Influye un 2% más de daño por cada segundo. En combate contra campeones. Máximo de un 10%. Se bonica Tormento a los hechizos. Prenden fuego a los enemigos durante 3 segundos. E infligen daño mágico adicional. Equivalente al 1,5% de su vida máxima por segundo. O sea, se que cuanta más vida tengas. Más daño haces. Y lo bueno es que son los hechizos. La W por ejemplo. Activa el propio Leandry. El daño de la quemadura aumenta al 2,5% contra unidades con movimiento reducido. Por eso está bastante rotilla este ítem. Gracias a este ítem tú tienes la ulti. Coges a varios. Tiras la W. Y con la 6 quitas una bestialidad. Haces bastante más daño. Además que también te ayuda a farmar más rápido la jungla. O a lo mejor puse más rápido la línea. Gracias a la W y la E. Esta curación de hielo. Te da 100 de armadura. Reducción de enfriamiento un 20%. Que es muchísimo maná que no está mal. Y el aura única reduce eso un 15% de velocidad de ataque a los enemigos cercanos. ¿Qué es lo bueno esto? Es una... Es aura única. Pero esta es pasiva única. Cero frío. Así que esta junto con esta hacen bastante. Y así es como se pilla los ítems. ¿Vale? En el orden correcto. Si querés ser un poco más agresivo. Tormento Leandry te la puedes pillar a lo mejor por aquí. En plan... Y no casi de último ítem. Pero eso ya como vayas viendo. Pero vamos. Esta es la build más utilizada en el meta actual. Y de ahí vamos con el Amumu AP. Evidentemente se evoluciona. Ecos runicos. Porque vas AP. Bota Echicero. Porque te dan penetración mágica. Luego el proto cinturón. Porque además te ayuda bastante a... Digamos que pega como un pequeño salto. Gracias al desplazamiento de la activa. Tiras unos misiles. Hacen daño. Y que es lo bueno. Que con ese saltito a lo mejor entre el flash y el saltito. Solo el saltito puedes llegar a terminar dándole la Q. O dándole con la ulti. O similar. Además de que te da mazo de vida. Reducción de enfriamiento. Y poliabilidad de habilidad. De ahí está Morellon Omicron. Esto se... Además de que te da mucho AP y demás. Y arma de vida. Esto se suele pillar sobre todo porque se aplica heridas graves. Lo de la reducción de todo curamiento. De toda curación vamos. De ahí está Reloj de Arena de Zonians. Que lo que hace es que te da mucho AP. Armadura reduciendo el enfriamiento. Y cuando utilizas este ítem. Te vuelves dorado durante 2,5 segundos. Y no te pueden hacer nada. Ni tú puedes hacer nada. Ni nadie te puede hacer nada. Ni tus aliados. Y por último tenemos Sombrero Mortal de Rabadon. Evidentemente. Si vas AP con esto ya 120 de poder de habilidad. Y la pasiva única aumenta un 40% el poder de habilidad. Ya te cagas. Con esta build ya sí que revientas a mano poder. Amumu es débil contra estos campeones. Pero la para es fuerte contra todos estos. Bueno nada más chicos. Hasta aquí la guía. Espero que hayáis aprendido algo. Ha sido un placer. Ya sabéis. Os agradece con la atención los likes. Los comentarios. Y dejadme en los comentarios qué campeones queréis que siga trayendo. Qué guías queréis que siga trayendo. Y por nada más chicos. De verdad que os agradece muchísimo el apoyo. Intentad compartir mis guías en las redes sociales. Coméntárselo a vuestros colegas. Y bueno nada más chicos. Un placer y hasta el siguiente.